Hola, mi nombre es Flor y en esta ocasión voy a hablar sobre los números binarios. Antes de hablar de los números binarios, voy a hacer una breve explicación sobre el sistema decimal. El sistema decimal es aquel sistema que nosotros hemos utilizado a lo largo de nuestra vida y del cual nosotros nos hemos acostumbrado. Y está conformado por 10 dígitos, los cuales se encuentran desde 0 hasta 9. Con estos 10 dígitos podemos conformar millones de combinaciones. Un claro ejemplo son los números telefónicos, los cuales están formados por dígitos del 0 al 9. Y con estos 10 dígitos se forman millones y millones de combinaciones de números telefónicos. Ahora que ya di una breve introducción al sistema decimal, ¿qué es el sistema binario? Si bien el sistema decimal está conformado por 10 dígitos, el sistema binario está conformado por solamente 2 dígitos, los cuales son el 0 y el 1. El 0 que se suele representar para el apagado y el 1 que se suele representar para el encendido. ¿Pero qué es el bit? El bit es la unidad mínima de información utilizada en la informática. Como acabo de mencionar, el 0 se suele representar para el apagado y el 1 se suele representar para el encendido. Pero en la informática se suele utilizar más los bytes, que no son más que grupos de bits. Es decir, un byte está conformado por 8 bits y es la unidad fundamental de datos en los ordenadores. Ya que el byte es la unidad de capacidad de almacenamiento estándar y con esta unidad nosotros podemos medir desde el almacenamiento de datos hasta la capacidad de memoria que tiene un ordenador. Con un byte se puede representar caracteres, un número, una letra, un espacio, un signo, etc. Así como en el sistema decimal con 9 dígitos nosotros podemos formar combinaciones, también con los números binarios podemos conformar muchas combinaciones. Por ejemplo, con 2 bits nosotros podemos representar 4 estados. 4 estados, el primer estado 0, 0, estado 0, 1, estado 1, 0, estado 1, 1. Pero nosotros ¿cómo podemos saber cuántos estados tiene determinado número de bits? Esto tiene que ver con que los bytes se cuentan en potencias de 2. Si el byte está formado por 8 bits, entonces nosotros podemos conformar 2 a la 8 combinaciones. Como acabo de mencionar, los bytes se cuentan en potencias de 2. Si nosotros tenemos 2 bits, pues elevamos el 2 al exponente 2 y eso es 4. 2 a la 2 es 4. Entonces con 2 bits tenemos 4 combinaciones, las cuales acabo de demostrar anteriormente en la imagen. Si con 2 bits formo 4 combinaciones, ¿cuántas combinaciones formo con 3 bits? Pues es muy fácil. Elevamos el 2 al exponente 3. 2 a la 3, bien sabemos que es multiplicar 2 por sí mismo 3 veces, 2 por 2 por 2, por lo cual 2 a la 3 es 8. Entonces tenemos 3 bits, nosotros podemos formar 8 combinaciones y aquí se muestran en pantalla. Esta es la primera combinación, 0, 0, 0, la segunda combinación, 0, 0, 1, la tercera combinación, 0, 1, 0, la cuarta combinación, 0, 1, 1 y hasta la octava combinación. Aquí estamos viendo en el inciso A que tenemos 3 espacios, lo cual significa que en el inciso A nosotros podríamos almacenar 3 bits y en el inciso B hay 2 espacios y allí cabrían 2 bits. Con 3 bits, ¿cuántas combinaciones podemos formar? Anteriormente expliqué que con 3 bits basta con elevar el 2 al número de bits para encontrar el número de combinaciones. 2 a la 3 es multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces, es decir, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 y es igual a 8. Lo cual significa que con 3 bits nosotros podemos hacer 8 combinaciones. Los bits se cuentan de derecha hacia la izquierda. De derecha hacia la izquierda. Este vendría siendo el primer bit. Este el segundo bit y este el tercer bit. Y en el inciso B vemos que cabrían 2 bits. Para hallar las combinaciones basta con el 2 elevar el número de bits y eso es 2 a la 2 es 4. Quiere decir que con 2 bits nosotros podemos representar 4 combinaciones y lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí estamos viendo en esta imagen el número decimal y su correspondiente número binario. Vemos que el valor 0 en decimal lo podemos representar con el 0 en binario. ¿Cómo podemos representar el valor número 1 en decimal? Lo podemos representar con el 1 en binario. Es decir, con 2 bits podemos representar 4 combinaciones, las cuales son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es decir, que con 4 bits podemos representar 4 valores, los cuales se encuentran, si observamos aquí, se encuentran desde el 0 hacia el 3. Es decir, con 2 bits podemos representar números del 0 al 3. Y aquí lo estamos viendo, 0, 1, 2 y 3, solamente con 2 bits. Y aquí ya el número 4 en decimal, vemos que ya estamos necesitando 3 bits. Necesitamos 3 bits para representar el número 4, no solamente el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, 9, 10, etc. Es decir, primeramente me voy con números de 3 dígitos. Con números de 3 dígitos puedo representar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el valor número 7 en decimal. Ya si quiero representar el valor 8 en decimal necesito de 4 bits. Entonces, como mencioné anteriormente, los bits se cuentan en potencias de 2, considerando de derecha hacia la izquierda. Es decir, en el primer bit es 2 a la 0, en el segundo bit es 2 a la 1 y en el segundo bit, tercer bit, perdón, es 2 a la 2 y así sucesivamente dependiendo el número de bits. Entonces, 2 a la 0 sabemos que es 1, cualquier número elevado al exponente 0 es 1. Lo voy a poner aquí, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, es 2 por 2 que es 4. Ahora ya sabemos que el primer dígito, el primer bit de derecha a izquierda representa el valor 1, el segundo bit representa el valor 2 y el tercer bit representa el valor 3. Esto es hablando de 3 bits, ahora vamos a considerar que yo tengo dentro de estos cuadros 2 bits encendidos y uno apagado. El primer bit, contando de derecha a izquierda, está apagado y los siguientes bits están encendidos. Si sabemos que el primer bit representa el número 1, el segundo bit representa el número 2 y el tercer bit representa el número 4, lo que vamos a hacer es que solamente los bits que están encendidos van a sumarse su correspondiente valor en decimal. Aquí vemos que el número 1, su bit correspondiente está apagado, por lo tanto, este lo vamos a excluir de la suma. Aquí vemos que el segundo bit, que su valor decimal es 2, vemos que está encendido, por lo tanto, lo vamos a considerar en la suma. Y aquí vemos que el tercer bit también está encendido, entonces lo vamos a considerar en la suma. ¿Cuánto es 4 más 2? 4 más 2 es 6. Por lo tanto, para representar el número 6, es con los siguientes bits, el primer bit de derecha a izquierda apagado y los siguientes bits encendidos. Y esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Aquí vemos que el valor número 6, voy a poner otro color, un color verde, el valor 6 lo representamos con estos bits, que son los mismos que yo tengo aquí. Ahora, ¿cómo lo hacemos para representar el valor 8? Vemos aquí, en esta imagen, que para el valor número 8, voy a cambiar de color, voy a poner un color amarillo, para representar el valor 8 necesito 4 bits, 4 bits. Entonces, recordando que vamos a poner esto en potencia de 2, es decir, en el primer bit es 2 a la 0, en el segundo bit es 2 a la 1, tercer bit es 2 a la 2 y cuarto bit es 2 a la 4. ¿Cuántas combinaciones podemos formar con 4 bits? Podemos formar 2 a la 4 combinaciones, 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Podemos formar 16 combinaciones. Ya que sabemos que para el número 8 necesitamos 4 bits, pues el número 8 representa, como vemos aquí en la imagen, 1, 0, 0, 0. Entonces, es 1, 0, 0, 0. Ahora, ya que tengo esto aquí, sabemos que 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 3 es 4 y 2 a la... y 2 a la... perdón, aquí es 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Vemos que de derecha a izquierda se va doblando. Primero es 1, el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4 y el doble de 3 es 8 y así sucesivamente dependiendo el número de bits. Una vez esto, vamos a obtener el correspondiente valor en decimal de 1, 0, 0, 0. Vamos a considerar solamente los bits que están encendidos. Los únicos bits que están... bueno, el único bit que está encendido es este. Y lo cual tiene su valor correspondiente en decimal que es 8. 8 y los siguientes bits están apagados, entonces es 8 más... ya no se suma nada más. Vendría siendo más 0 porque está apagado, más 0, más 0. Entonces, estos 4 bits representan el valor número 8 y lo podemos ver aquí en la imagen en la parte en amarillo. En el siguiente video voy a hacer una continuación de este tema de los números binarios.